Ya te la rendí aquí y ya sabes que va Dele, vamos Vamos, dele Buena, vamos, siga Dele, dele, dele Vamos Vamos, dele Vamos Vamos, Roberto Dele, buena Vamos Dele, dele Tienes que salir Si no salís de frente mirándome Y hacer el recorrido bien de frente Te diste un poquito a un lado y chao, ahí perdió Vamos, dele Cuántas lleva Dos Vamos, no me toque eso Tienes que caer